y estoy aquí para hablar contigo porque todos ya saben muy bien de NinjaTrader como plataforma. Hemos tenido muchísima experiencia y hemos estado en este mundo de futuros por muchísimo tiempo, más de 10 años, pero el broker apenas lleva un año de existencia. Entonces, casi, bien poca gente conoce NinjaTrader como broker. Y, bueno, para eso estoy aquí hoy día. Entonces, como ven, aquí esta es nuestra página principal de NinjaTrader Brokerage. Y lo que yo quiero hablar de ustedes hoy día es, bueno, tres cosas. Primero, vamos a hablar de las comisiones. Eso siempre es la primera pregunta que me preguntan los traders, los nuevos y los viejos, a gente con experiencia de un año y de muchísimos años. Esa siempre es la primera pregunta. ¿Cuáles son las comisiones? ¿Cuánto cobran? ¿Cuáles son los costos? Entonces, aquí les voy a enseñar todas las comisiones, todos los productos que ofrecemos para operar en NinjaTrader. Ok. Entonces, aquí en nuestro sitio vas a Brokerage, Commissions y All Available Markets. Y aquí puedes ver la lista de todos los mercados que ofrecemos, todos los futuros que ofrecemos y las comisiones. Ok. Y aquí puedes ver las tres columnas. Aquí dice Lifetime, aquí dice Lease y aquí Direct Edition. Lo que quiere decir eso es que en una cuenta real ustedes tienen tres opciones de la plataforma. Ok. Pueden operar con una versión de la plataforma gratuita, una versión de la plataforma alquilada o una versión de la plataforma comprada por vida. Y depende de lo que elijan, las comisiones varian. Entonces, hablamos del S&P e-mini, que es el contrato de futuros más común. Entonces, aquí puedes ver el ES. Entonces, usando la versión gratuita de nuestra plataforma NinjaTrader, le cuesta 4.24 ida y vuelta. Eso incluye todos los costos. Incluye lo que cobra el Exchange, el NFA, nuestras comisiones. Eso incluye todo. 4.24 ida y vuelta. Si estás usando una versión de la plataforma alquilada, le cuesta 3.80 ida y vuelta. Una versión comprada de la plataforma por vida. Operar un contrato de e-mini S&P le cuesta 3.40. Muy buenas comisiones. Lo que pasa con muchos otros brokers no son tan claros cuando detallan cuánto va a pagar uno. Entonces, esto explica todo, detalla todos los costos que uno tiene que pagar cuando opera. Si ustedes ya están operando en el mercado con otro broker y no saben exactamente cuánto están pagando, por favor, comuníquese conmigo y podemos revisar tu estado de cuenta para confirmar que están pagando menos de esto. Porque si están usando NinjaTrader, no tiene caso ir con otro brokerage y pagar más. Entonces, ven a nosotros y, bueno, tendrás las mejores comisiones. Entonces, cerrando esto, la segunda pregunta que siempre me preguntan los traders es, ¿cuáles son los márgenes? Entonces, los márgenes, eso también varia, depende del contrato en que operas. Entonces, aquí puedes ver todos los contratos que ofrecemos y los márgenes. Para el ESI mini puedes ver que manejamos márgenes de 500 dólares durante el día. Initial margin quiere decir cuando uno quiere operar en más de una sesión de trading, dos días, tres días. Si estás manteniendo tu posición durante varios días, va a tener que tener 5,060 dólares por contrato de ES en tu cuenta. Si solo está operando intradía, serían 500 dólares por contrato. Entonces, lo que quiere decir eso, si depositas 1,000 dólares en tu cuenta, podrías operar con dos contratos del ES. Eso llegó a ese número por 1,000 dividido por 2, perdón, 1,000 dividido por 500 y llega a dos contratos del ES. Esos son para los márgenes. Bueno, también una de las razones muy grandes de los traders vienen a NinjaTrader Brokerage es que somos la plataforma, el broker, juntos. Eso no es muy común en nuestra industria de futuros. Lo que pasa, por lo regular, tienes una compañía de la plataforma, luego tienes que hablar con el broker, son separados. Aquí ofrecemos un fuente solo de soporte para el broker y para la plataforma. Mira, les voy a enseñar cómo pueden pedir soporte en nuestro sitio. Aquí donde dice Contact Support, le das clic, colocas tu nombre, apellido, correo y aquí puedes escribir tu pregunta. Puedes escribirlo en español, inglés, bueno, en el idioma que quieras. Tenemos Google Translate y varios brokers que hablan varios idiomas. Entonces, no se preocupen de eso. Puedes preguntarnos lo que tú quieras o también puedes hablar con uno de los representantes directamente. Cuando termine con la presentación, voy a dejar mi información de contacto para los que quieren hablar conmigo. Entonces, yo recomiendo que ustedes prueban esto para que vean qué tan rápido es. La verdad, si preguntan algo, yo creo en 5 a 15 minutos tendrán la respuesta. Y eso es para soporte técnico de la plataforma. También entendemos que operando en una cuenta real, dinero real es diferente. Si ustedes están en una posición y no pueden salir, no tienen, pierderon la electricidad de tu computadora, no tienen conexión. También, si a eso pasa, por favor, solo nos tienes que llamar. Tenemos una persona real que contesta inmediatamente. Bueno, no hablan muy bien en español, pero sí entienden mi número de cuenta es esto, mi posición es esto, qué quieren hacer. Eso sí pueden entender. Entonces, cuando están en una posición y necesitan ayuda, siempre hay alguien aquí que los puede ayudar. Bueno, no quiero tomar mucho de ustedes tiempo. Sé que Pablo tiene una presentación también y quería hablar con ustedes, entonces no me demoro mucho. Por otro lado, la última cosa que les quería decir es NinjaTrader 8. Todavía estamos en NinjaTrader 7 y NinjaTrader 8 está a punto de salir y va a haber mucho funcionamiento en NinjaTrader 8 que solo podemos ofrecer desde NinjaTrader Brokerage. Como ya mencioné, como ya mencioné, NinjaTrader la plataforma, he trabajado con varios brokers en el pasado y seguimos trabajando con, bueno, un par de brokers todavía. Lo que pasa, trabajando con varios brokers, cada uno tiene su tecnología y, bueno, se nos hace bien difícil dar soporte a todos los brokers. Entonces, por eso abrimos nuestro brokerage aquí, aquí, NinjaTrader Brokerage y podemos soportar mejor a los traders. Cuando salga NinjaTrader 8, una de las cosas que, bueno, para mí y con otros traders con quienes yo he hablado, se emociona mucho de NinjaTrader móvil. Hemos escuchado años ya, tenemos, hay una solución para operar desde, bueno, mi casa de vacaciones o yo quiero operar en la calle, no estoy enfrente de mi computadora todo el día, cuáles opciones tengo. Ahora, bueno, todavía no, muy pronto está por salirse, es NinjaTrader móvil. Entonces, bueno, esto es una cosa que estamos esperando mucho aquí y yo creo que a los traders les va a gustar mucho. Otra cosa que va a salir con NinjaTrader 8 es el Account Manager. Entonces, desde tu NinjaTrader Control Center puedes entrar a tu cuenta para ver el estado de cuenta, tus operaciones, puedes pedir una transferencia. O sea, antes todo eso se hacía desde nuestro sitio web y ahora todo eso se va a poder hacer desde NinjaTrader la plataforma. Y eso solo es para clientes de NinjaTrader Brokerage. No lo vamos a ofrecer en otro brokerage. Y, bueno, no quería tomar mucho tiempo hoy, solo unos 10 minutos para platicar con ustedes. Si tienen más preguntas, por favor, me pueden preguntar en este momento en el chat o si quieren hablar conmigo otro tiempo. Aquí les dejo toda mi información de contacto. Mi nombre, Peter Lekas. Es nombre y griego, pero yo hablo español, griego, francés, inglés. Estoy aprendiendo portugués, así que, bueno, espero poder hablar contigo en portugués en unos años. Aquí les dejo mi correo también, peter.lekas, arroba, ninjatrader.com. Y lo más fácil es el Skype. Aquí les dejo mi Skype, el nombre y usuario, nt.peter.lekas. Muchas gracias a todos y ahora voy a devolver la pantalla a Pablo para que termine con la presentación. Gracias. Gracias, Peter. Gracias, Pablo. No vemos. Ok, vamos a ver si ven mi pantalla. Voy a mostrar un NinjaTrader en un segundo. Acá está. Ok, ¿me pueden ver a mí? Confirmenme si ven la aplicación de NinjaTrader y arrancamos. Bueno, eso fue una sorpresa para mí también porque realmente no sabía que es algo. Yo soy uno de los que viene diciendo a NinjaTrader hace años, hagan una aplicación móvil. Y hay cosas que son sorpresas incluso para mí. Mi mujer me dice que me tengo que ajustar el micrófono, pero yo siempre desobedezco y perdí el ajustador del micrófono. Acá está. Entonces, si me confirman que todos pueden ver bien la pantalla, arrancamos. Ok, perfecto. Yo hago siempre dos aclaraciones. Aclaración número uno, les vuelvo a repetir. Si llegan a ver una pérdida de la conexión, no se preocupen, se va a conectar sola. Solamente quédense en línea. Yo tengo tres internets, así que una de todas las internets que tengo va a andar. No hay caso con eso. La segunda es, la presentación va a ser bien directa, pero pueden hacerme todas las preguntas. Yo usaba antes una versión anterior de este software que no era tan fácil ver las preguntas como las estoy viendo ahora. Limito un poquito el chat, pero realmente el tema de las preguntas es muy bueno. Entonces, si les parece, vamos a arrancar. ¿Por qué yo elegí hace muchos años NinjaTrader? Una razón es por la que yo elegí NinjaTrader, primero que nada, es el plan de negocios de ellos siempre fue muy bueno. Para analizar, es gratuito. Tiene una plataforma de las más completas del mundo, totalmente gratuito. Entonces, nada de usar software pirata, ni andar comprando cosas raras, ni pagar una fortuna. Cuando uno está en la etapa más importante, que es la etapa del aprendizaje, puede usar simplemente el software sin mucho escape. Cuando está listo para operar, realmente ahí puede arrancar ya conociendo la plataforma. Entonces, la segunda razón por la que yo siempre en los últimos años he usado NinjaTrader es que es muy amigable para programar el software. Entonces, tanto como si ustedes saben programar, como si ustedes contratan lo que se llama NinjaTrader Consultant, si ustedes quieren hacer algo específico en alguna estrategia de trading que ustedes diseñen o algún indicador, porque aunque les parezca raro, con el tiempo ustedes van a empezar a desarrollar sus propias ideas. Cuando uno empieza, no es que somos todos unos iluminados los que hacemos ese tipo de cosas, no. Realmente, con el tiempo, uno empieza a interiorizarse más con el mercado y empieza a generar ideas propias, ¿sí? No es para nada raro. Lo raro es que no pase, ¿sí? Si no pasa es que realmente todavía no le han encontrado la vuelta a los que a ustedes les interesaban. Entonces, como vengo de un retiro largo después de que me casé, me tomé como tres años sabáticos, decidí arrancar de cero con el NinjaTrader. Entonces, a partir de ahora, cualquier persona que quiera algún seminario de NinjaTrader, yo ya arrancaría en algo más avanzado. Entonces, quiero avanzar desde el punto cero, ¿sí? Ok. Y no hay nada más punto cero que cómo configurar el software, ¿sí? Nosotros tenemos que ir a Tools, ¿ok? Hacemos clic y lo primero que tienen que hacer una vez que bajaron el software y lo instalaron y pusieron la clave, es ir a Account Connections, ¿sí? Cuando yo voy a Account Connections, ya tengo varias, obviamente, voy a armar una de cero. Cuando yo voy a Account Connections, lo primero que tengo que hacer es abrir. Como ustedes van a estar probando el software, si se bajaron NinjaTrader, van a tener dos opciones. Van a poder ver el mercado de futuros a través de una conexión, normalmente Continuum, que le van a dar ellos, un trial también, o pueden generar, para hacer análisis de mayor plazo, una cuenta con algún servidor gratuito. Por ejemplo, para end of day, es decir, final de día, ellos proveen también, está muy integrado un servicio de datos que se llama Kinetic, y tienen Yahoo o Google. Hoy por hoy, si no usan Kinetic, ven que acá automáticamente me puso Ninja Continuum, yo, entre Yahoo y Google, últimamente estoy usando Google, ¿sí? Después voy a explicar por qué. Y le pongo un nombre X, vamos a poner X, ya que dije X. Voy a poner X, si no, después voy a hablar, dentro de un par de años voy a decir qué hice. Y voy a poner Google. Entonces pongo Next. El Market Data Request Interval es muy importante y es una de las grandes diferencias con Yahoo. Voy a poner Next y voy a poner Fitch. Ok. Y acá van a ver que dice X. Ok. Si tienen cualquier duda, me la preguntan. Pues lo primero que voy a hacer, después de hacer eso, voy a ir a File, Connect, voy a poner X. Perfecto. Entonces, rápidamente lo que va a aparecer acá va a decir Connected y va a decir Google, más allá del nombre que ustedes le hayan puesto, ¿sí? Entonces, tienen dos caminos. El camino Google es más fácil que el camino Yahoo, y por eso estoy hablando de Google y no de Yahoo. En Yahoo, ustedes están forzados a hacer lo siguiente. Tools, que es el tercer paso. Y voy a Instrument Manager. Ok. Cuando yo hago clic en Instrument Manager, me va a abrir una ventanita. Entonces, en esa ventanita tienen un montón de cosas pay cargadas, normalmente futuros. Después me hicieron una pregunta en privado si operan verbal. Yo después voy a hablar exactamente de por qué algunas declaraciones mías son como son. Ok. Entonces, acá tienen un montón de activos. Esos son los defaults. Los pueden sacar si quieren. Y tienen acciones también. Pero el problema es que si ustedes operan en mercados que no sean el americano, ya sea español, colombiano, argentino, el que sea. Menciono los mercados que sé que hay alguien conectado o todavía no llegó. Pero tienen el problema de que van a tener que agregar el instrumento, la acción que ustedes quieren. Entonces, voy a ir a New. Y en Master Instrument pongo el nombre de la acción. Ok. Digamos que yo quiero Tenaris, pero Tenaris Argentina o Tenaris Milano. Entonces, yo voy a poner TS si quieren. ¿Sí? Nada más. Me va a pedir al lado, hay un paso que siempre les va a tirar un error. Siempre ponga el default, pero siempre seleccione algún mercado más. Yo selecciono el NICE. Si no lo hacen, después les va a tirar un error. Una vez que terminan eso, y si miran bien, ustedes pueden incorporar más información. Como, por ejemplo, pueden cuando... Una de las grandes cosas que apareció con el NinjaTire, que no lo tenía ningún software antes. El único cercano, la gente que me conoce de hace más tiempo, sabe que ya era un usuario muy intensivo del Advanced Get. Tenía algo que se llama simulador, pero a un nivel muy, muy inferior al actual. ¿Sí? Entonces, yo hasta puedo poner las comisiones. Entonces, sin Feet Start Price, puedo poner A, el precio en el que quiero que arranque una simulación de precio. ¿Sí? Porque yo puedo hacer varias formas de simular mercados o hacer algún tipo de sesión de prueba de indicadores o estrategias de Money Management. ¿Ok? Entonces, cuando voy a MISC, tengo todos los feeds posibles. Si yo fuera a Yahoo, tengo que ir a Yahoo y poner la comisión mínima, si yo quiero. Según el broker que yo vaya a operar, puedo poner una comisión mínima. O por definida, por niveles, para realmente hacer la simulación mucho más precisa. ¿Ok? Entonces, en el symbol map, ven que tienen todas las fuentes de datos. Entonces, dado que hay Yahoo, yo debería ir a Yahoo y como quiero Tenaris, voy a poner TS.BA para tener Tenaris Buenos Aires. ¿Sí? Ok. Si yo quiero Tenaris Buenos Aires, fíjense que estoy en el mismo activo. ¿Ok? Me va a tomar este, cuando guardo. Si yo estoy usando Google, tengo que poner BCBA dos puntos TS. ¿Ok? Entonces, es el mismo ticker que el de Estados Unidos, pero le aclara que es de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Cuando yo ponga OK, me lo va a agregar. ¿Ven? Lo tengo acá. Si yo la quiero en el acceso rápido que está acá, en el instrument list, en el depot, simplemente hago esto. Ah, ya me lo puso. No sé por qué, debe ser algo nuevo. Ya me lo puso. Miento, no me lo puso. Esto es algo que hice antes. ¿Ok? Entonces, ustedes lo tendrían así, sin eso. El problema de usar el ninja cuando uno lo usa todo el tiempo es que encuentra cosas que ya hizo. Entonces, ahora, yo hago clic acá, lo pongo acá y eso les pasaría a ustedes. Ahora lo tienen. Cuando pongan OK, y salió todo bien. Cuando abran un gráfico, vamos a tener un gráfico, y les voy a hacer de paso la pregunta. ¿Ustedes pueden ver el gráfico? No, aunque me conteste uno no me alcanza, pero en lo posible contéstenme varios. Porque, a ver. OK, perfecto, gracias. Porque, como estoy en el programa, algo que tiene que, hay gente que se ha quejado en el pasado, es que, básicamente, tiene una política de múltiples ventanas. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que tienen una ventana por cada gráfico o por cada parte del software. Muchos piensan que eso es malo y, en realidad, eso es muy bueno porque permite más maleabilidad si tengo múltiples pantallas, etc. Es decir, son más las ventajas que las desventajas, de ser así. OK, entonces, yo acá tengo un gráfico diario, todavía no llegamos ahí igual. Y fíjense que cuando voy acá, ¿qué me aparece? TSDifort. Es decir, ya lo tengo en el acceso rápido. Si yo hago esto, me carga el programa. ¿Estamos de acuerdo? Voy a poner, ustedes no lo ven, pero tengo el programita del webinar acá y me interfiere un poquito. A bajarlo. Bueno, entonces, si se fijan, una vez que lo tienen cargado, ya está. No tienen que hacer absolutamente nada más. Pero ahí viene la ventaja de Google versus Yahoo. Ustedes no van a hacer eso. Vamos a cerrarle. Ustedes, el paso lógico cuando no tienen ningún gráfico es ir a File, New, Chart. OK. Y les va a abrir esta ventanita que tienen acá. Esta ventanita que tienen acá es la que les va a permitir a ustedes abrir gráficos. OK. Según la base de datos que ustedes tengan. Si ustedes tratan de hacer clic en uno de estos que tienen acá arriba, que es de futuros, en realidad, perdón, no le mostraría nada el programa porque Yahoo o Google no llevan esos datos. OK. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya que tengo Tenaris, voy a hacer clic en Tenaris. Entonces, ustedes lo que van a ver es que del panel izquierdo le va a aparecer la acción que ustedes seleccionaron. Y acá tienen, por default, le va a aparecer ciertas cosas. Ustedes pueden tocar lo que está acá. Una de las primeras cosas que ustedes tienen es, normalmente, cuando grafiquen algo, pónganlo en Candlestick. Porque la información es superior. Los otros realmente no funcionan. Pero les voy a hacer una aclaración. Cuando ustedes tienen cierto tipo de deáficos, ¿sí? Que no son los tradicionales, como Renko, que hice un video la otra vez, Punto y figura, o tipos raros que por ahí no los dominan, pero no importa, van y hacen clic en Day. Si ustedes se fijan, tienen Day, Week y Month, que básicamente son las compresiones. Para abajo tienen las compresiones interioras. Pero si se fijan, arriba de año, tienen Renko, Punto y figura y Lineback. ¿OK? Entonces, si ustedes quisieran un gráfico de Renko, simplemente hacen clic ahí, les aparece Renko y automáticamente pueden hacer un gráfico de Renko. Está bastante escondido, a menos que a uno le explique en dónde mirar. ¿OK? Pero nosotros nos vamos a concentrar en un gráfico de ahí. Vamos a hacer clic. Y acá tenemos nuestro gráfico de Tenaris. ¿Lo pueden ver bien? OK. Si lo pueden ver bien, seguimos. Entonces, yo tengo un gráfico de Tenaris. ¿Cuál es la gran diferencia que ustedes tienen entre Yahoo y Google? Básicamente van a tener que confiar en mí, por lo que les voy a decir. ¿OK? Pero hay un problema en cómo Yahoo hace los tickers. ¿Sí? Un ticker de un mercado no norteamericano va a ser, por ejemplo, Tenaris, Estados Unidos, TS.BA. ¿OK? El problema es que si ustedes hacen clic en el medio de la pantalla y empiezan a escribir, van a ver que aparece algo. ¿Ven? Ahí escribió TS. ¿Sí? ¿Lo ven bien? OK. Entonces, si yo hago TS, supónganse que estuviera conectado en Yahoo y no en Google. Si yo pongo TS.BA, me va a tirar el mismo error, probablemente así que lo voy a hacer. O cualquier otro mercado internacional, cuando haga clic, me va a decir Invalid Instrument. El nombre de instrumento Invalid. En cambio, es decir, y eso va a requerir que ustedes vayan a crear el instrumento una y otra y otra vez. Entonces, cada vez que ustedes quieran algún tipo de nuevo chart de algún dato en particular, van a tener ese problema de que básicamente no van a poder hacerlo a menos que vayan a crear el instrumento. En cambio, si ustedes tienen la misma acción en Google, ponen BCBA dos puntos TS y les va a tener TS. Claro, tener y espacio. Vamos a poner una diferente. Vamos a poner PTBA es Argentina APBR. Y me lo va a tirar. Va a decir Loading Data y me lo tira. Cualquier acción que ustedes quieran. A ver, vamos a buscar una que no sea Argentina porque yo siempre uso. A ver, son ADRs malditos. Me cuesta encontrar un ticker que no sea de Argentina, pero bueno, no importa. Básicamente, una vez que lo encuentren, ustedes tienen que poner. En este caso, BCBA o el nombre del mercado. Dos puntos y el ticker de lo que ustedes quieran ver. ¿Sí? Voy a buscar qué. ¿Cómo está en España? ¿Qué es eso? ¿Qué figura? Si me dejan. Si lo escribo bien. En la otra ventana. Un segundito. Si me dejan. Se me resiste un poquito a veces. Entonces, cualquier acción que ustedes quieran. ¿Qué me gusta más? Ah, es ahora España. Que no sea una ADR porque me complica la existencia. Ahora voy a ver si me deja poner el gráfico. Entonces, yo solamente lo que tengo que hacer en Google es escribir BCBA y automáticamente, cuando yo ponga cualquier ticker, incluso una compañía menor, por ejemplo, voy a hacer ver algo. Una compañía independiente no opera nunca. Y el gráfico va a aparecer de todos modos. Eso es muy importante porque al tenerlo así, es decir, básicamente ahorro un montón de tiempo. Lo único que tienen que hacer es tipear el nombre. Yo tipeo el nombre y asunto terminado. En vez de tener que pasar por el tedio de crear cada indicador que yo quiera. Por ejemplo, si yo pongo, a ver si me lo acuerdo correctamente, ya les digo, que se van a preguntar, tengo que mirar, a ver si es así. Sí, tengo que poner BCBA. Yo escribo BCBA, dos puntos, y esto cambia de OTOs indicadores, IAR, y básicamente veo el índice mercado. Es un error de sistema de algún tipo, no sé cuál. Pero bueno, ¿el punto cuál es? Si yo uso Google, tengo dos ventajas. Ventaja número uno, es mucho más amigable el tema de poner información. Ventaja número dos, la última barra, yo si quiero ver el día, etcétera, en vez de pointer, que es lo que usa uno normalmente para seleccionar, puede seleccionar curse card o global curse card. Entonces, vengo a la última barra, ¿qué dice? Dice 20 de mayo, no puede ser. ¿Eso qué significa? Que está tomando los datos del último día, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la ventaja que ustedes tienen usando Google es que refresca, cuando yo estaba seteando, en un lugar decía 60 segundos, cada 60 segundos aproximadamente toma los datos. Eso tiene dos consecuencias. En la consecuencia argentina es que me va a dar datos de Argentina, o mercados internacionales me va a dar datos de los mercados internacionales, pero con la salvedad de que tienen 20 minutos de atraso. En cambio, en el mercado norteamericano, si yo tipeo SPI Vega, de hecho, Google lleva tiempo real. Pierde datos. Pierde datos, eso significa que no tiene absolutamente todas las operaciones que se hacen, pero sí las marcadas de precio. Es decir, no puedo hacer un gráfico interdiario. Pero la barrita va a ser correcta en tiempo real. No sé si lo explico, pero básicamente lo que significa es que tienen tiempo real gratis. En Yahoo no anda tan bien eso. Entonces, es una cuestión tecnológica del sitio y no tanto de la plataforma Ninja Trail. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tengo el gráfico, tengo cómo lo cargo, etcétera, eso sería la configuración inicial y la conexión a fuente de datos es lo más importante, porque después, desde eso, es más simple. Agregamos los instrumentos y los administramos, también es simple. Ahora, cómo arrancar el gráfico y si quiero seleccionar, etcétera, es también bastante simple. Y cuando yo ya tengo un gráfico abierto, simplemente vengo acá. Vengo acá, al lado del instrumento. Si yo tengo más de un instrumento, simplemente lo selecciono. Si no, de nuevo, tipeo. Me equivoqué yo. Algo de más. Me va a tomar. ¿Ok? Entonces, si yo quiero cambiar la frecuencia rápidamente, yo tengo dos formas. Siempre en duda, en cualquier software que ustedes tengan, vayan y hagan botón derecho. ¿Sí? En una parte que no seleccionen los pasos. Y siempre les van a aparecer todas las opciones que hay. Pero algunas opciones son más rápidas. Por ejemplo, si yo quiero cambiar de gráfico diario a semanal, mensual o anual, simplemente selecciono la compresión que yo quiero y ya tengo el mensual. Si quiero volver a daily, vuelvo. Si quiero ir a año, etcétera. ¿Ok? Lo segundo es, si yo quiero cambiar de tipo de gráfico, por ejemplo, a un gráfico de barras simples de apertura mínima, máximo y cierre, lo selecciono. ¿Sí? Lo tengo acá. ¿Ok? Esto es lo que hace, la parte de abajo es, al darme espacio. ¿Sí? Ya sea para arriba, para abajo o para los costados, entre barras. Cuando me pasa algo así, cuando ustedes quieren meter más datos, simplemente pisen, en todos los programas funciona esto. Ven que estoy pisando y me muestra el, yo hago así y me pone más datos. Yo hago así y me muestra más precio. ¿Ok? Entonces ven que hay una F acá, hacen clic en la F y este eje vertical relletea automáticamente. Ahora, si ustedes están muy acá, vienen acá, ponen bar spacing más, ¿qué pasa? Genera más espacio. Pero obviamente es más fácil hacerlo de acá. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que van a tener es las herramientas de dibujo. Algo que ustedes tienen que entender, me estoy salteando algo, pero después lo vamos a ver, no se preocupen. El problema de casi todos los operadores iniciales en el mercado de valores, y eso es global en todo el planeta, siempre es exactamente el mismo problema. Bueno, agarran un gráfico, lo miran un poco y empiezan a ver sitios de internet que hablan maravillas de tal o cual indicador. ¿Sí? Entonces empiezan a poner 200 millones de indicadores y se olvidan de todo lo que ven en esta parte superior. ¿Sí? Las líneas. Y, en un avance un poco más profundo, los canales. Y, en un avance un poquito más profundo, Fibonacci. La forma fácil de ver realmente si alguien puede o no asesorar a alguien o enseñarle algo a alguien es simple. Si tiene 400 millones de indicadores y nunca le ven un Fibonacci, ya es una mala señal. ¿Ok? Me están haciendo un par de preguntas. Lo de la pantalla es del lado de ustedes, porque todos los demás ven. Entonces tienen que revisar, por ejemplo, les doy un ejemplo clásico. No se estén bajando una película o algo así porque no va a andar bien. Pueden mantener, me hacen la pregunta de la conexión Google y Yahoo. Ustedes pueden tener todas las conexiones que quieran. Eso no es un problema. Pero yo, últimamente, me manejo más con Yahoo, sobre todo porque también uso mucho Google Sheets, como estoy haciendo videos últimamente, porque me permite hacer muchos análisis extremadamente rápido. Mucho más rápido que de otro modo. ¿Sí? Ok. Entonces, una vez que ustedes están acá y tienen el gráfico, lo primero que tienen que hacer es ¿qué tipo? Voy a sacar esto porque es enojoso cuando uno no lo necesita. Es el análisis de líneas. El análisis de líneas básicamente tienen dos tipos. Tendencia o no tendencia. ¿Ok? La línea horizontal es la primera que tienen que aprender a dominar. ¿Por qué? Por esto. Soporte y resistencia. Esto no es un curso de análisis técnicos. Entonces, simplemente les muestro cómo pueden usar las herramientas. Acá me aclaran que dije, uso más Yahoo últimamente. Puede ser, uso más Google últimamente. Me confundí. Perdón. Entonces, una vez que te hacen una línea, fíjense, que acá no solo dice línea, sino que dice F6. Yo me paro por acá y apuesto, vamos a buscar, F6, me pone la herramienta y pongo. Ok. Si yo quiero, la puedo seleccionar, hacer botón derecho y tengo varias opciones. Una es Copy, que me va a generar una copia para que la ponga en otro lugar. La otra es Lock, lo que va a hacer que se bloquee, es decir, que se fije a un lugar específico. Entonces, borrar y Properties. Properties lo que me va a permitir es varias cosas. Por ejemplo, seleccionar si es Solid o tiene puntos. Solid da puntos o punto y línea, etc. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces tenemos más de una línea y puede volverse confuso incluso si usamos muchos colores. Ok. Entonces, Width es el ancho. ¿Ven cómo crece? Exagerado. Y lo ponemos ahí. Ok. Y el color lo pueden cambiar también como ustedes quieran. Yo normalmente, si una línea es soporte, lo pongo rojo. Si es resistencia, perdón. Como hice acá, si es resistencia lo pongo rojo. Si es soporte lo pongo azul. Y la línea de tendencia alcista las pongo en azul. Y la línea de tendencia bajista las pongo en rojo. Porque tienen su lógica de comportarse en el modo. Ahora vamos a borrar. En la dirección derecho. Remove. Remove. Podemos usar la tecla de suprimir. Y otra. El segundo análisis más importante es la línea de tendencia. Uno puede operar solamente línea de tendencia como soporte y resistencia dinámicos y soporte y resistencia de líneas horizontales. Más un poco de Fibonacci. Y ya están operando. Ese es mi punto. Cuando yo doy un curso de análisis técnico siempre me concentro en lo siguiente. Ustedes pueden intentar... Usar todo junto o empezar y empezar a incorporar las herramientas a medida que las dominen. Si ustedes quieren ser corredores de Fórmula 1. No pueden subirse a un auto de Fórmula 1 y decir ¿Dónde está el encendido? Arranco. Y lo más probable que la segunda pregunta es ¿Dónde está el árbol más cercano? Y ya está. ¿Ok? Primero tienen que aprender a manejar. Segundo, manejar un auto normal y así incrementar la dificultad de manejo. Si no pueden subirse a un auto de Fórmula 1 automáticamente o van a morir muy jóvenes. ¿Ok? Entonces, la segunda herramienta importante es, ya usen Arrow o Ray o Line, es la línea de tendencia. ¿Ok? Yo te hago una línea de tendencia. La selecciono y voy a Perfect. Entonces, yo acá tengo dos cosas. La primera es, puedo de nuevo cambiar el color. Pero no lo vamos a cambiar porque como dije, una línea alcista normalmente yo la voy a poner en azul. Voy a hacerla un poquito más ancha. Y también pueden elegir si hay varios gráficos. Venga, dice Daily y All Charts. Ustedes podrían tener varios gráficos del QQQ abiertos con diferentes tipos de templates. Ya voy a llegar a eso. Y querer trazar de una vez en todos. Entonces, ahí van a poder usar esta herramienta. Es algo que yo no uso demasiado. ¿Ok? En Data van a tener el momento que arranca, etc. Esto también es algo que es muy puntual. Y normalmente se muestra porque después se puede usar en sistemas automáticos de trailing. Si no, no es tan importante. Algo que sacaron de su momento que no está acá. Es que antes tenía la extensión automática. Ahora, para la extensión automática. Vamos a ver. Acá, en vez de Line, usan Ray. Van acá y ven. Esta es más larga. Entonces, la voy a trazar separada. Y como ven, ya directamente soluciona la continuidad infinita. Si no está, va a quedar mancada. Yo normalmente uso estas porque, como una vez expliqué en un curso hace muchísimos años, en su momento de una análisis, le estoy diciendo del año 99, 2001, me preguntaron cómo detecté el mínimo del merbal con un lapso de tolerancia de 3 días o 4 y con un error de menos de un peso. Eso es simple. La primera, desde el récord máximo que había tenido años anteriores, se podía trazar una línea con el siguiente máximo. Y cuando la línea se extendió, pasó algo... Se lo voy a hacer para que tengan una idea de lo que estoy diciendo. Bueno, yo había hecho algo así, digamos. ¿Sí? Lo puedo no hacer con estos temas. Y se generó un cruce como este que ven acá y básicamente te dio tiempo y precio. ¿Sí? Y no usé ningún indicador extraño ni nada. En un momento que nadie hubiera comprado merbal, yo compraba merbal. ¿Y por qué? Por dos líneas de tendencia. Por dos líneas de tendencia. Por nada más. ¿Ok? Entonces, ustedes siempre tienen que pensar esto. Si los grandes millonarios del análisis técnico que se hicieron hace décadas, ¿sí? En los 20, en los 30, usaban las herramientas básicas y todos los que aparecen ahora con sus mega indicadores se dedican a vender indicadores, algo raro hay. ¿Ok? Entonces, uno puede comercializar un set de herramientas de análisis. Eso sí lo hago yo. Pero, ¿darme tu sistema de trading? No. ¿Sí? A veces me han dicho, sí, porque tu sistema de trading... No, blanco. Mi verdadero... Yo te puedo dar un sistema de trading que sé cómo funciona, enseñarte a usarlo, etc. Pero yo no te voy a dar mi sistema de trading. ¿Ok? Es mío. Si funciona, ¿por qué te lo voy a dar? Es mi sistema de trading. Es el que uso yo para operarlo. Dice mi yo. ¿Ok? Entonces, uno siempre tiene que ir a lo básico primero y después decir, ok, tal herramienta me suma o no. ¿Sí? Es difícil saber cuáles van a sumar y cuáles no, pero básicamente esa es la lógica. Esos son los estudios de línea, se llamarían. Algo interesante es que cuando uno habla de indicadores, cuando la gente común habla de indicadores, les hablan del MACD y el RSI y el estocástico. Les menciono los tres indicadores más conocidos y los que menos sirven, básicamente. Y se olvidan que las líneas son un indicador. Son un indicador de dibujo. ¿Ok? Y como lo son los Fibonacci Retreatments, Extensions y Time Extensions. Extensions, perdón. Después de hablar con alguien, después de alguien como Peter que pronuncia re bien cuando hablan inglés conmigo para escuchar sangre, bueno, son cosas que hacen. Yo no soy muy amigo del Fibonacci Circle porque básicamente apela a algunas cosas medias estafalarias y normalmente el curso de eso también habla de la Luna y Plutón y Saturno. Entonces es algo que no es lo mío. Pero bueno, básicamente. Las que sí sirven son estas, pero particularmente estas. Fibonacci Retreatments. ¿Qué hacen? Cuando yo veo un movimiento, hago esto. ¿Sí? ¿Qué significa? Este es mi movimiento principal. Entonces lo único que tengo que hacer es ir acá, seleccionarlo o apretar F8, seleccionar punto de arranque, punto de terminación. ¿Ok? Para que sea más claro, vamos a ir a Properties. Y lo primero que tienen que aprender es lo que sirve y lo que no sirve. Es decir, 23,6 no sirve. ¿Ok? Es decir, confírenme. Como no es un seminario de análisis técnico en este tipo de cosas, van a tener que confiarme. Ese es lo primero que hace. Es el único que realmente no sirve para nada. Los demás son más o menos probables. Eso es otro tema. Pero básicamente limpio un poquito más el gráfico. ¿Sí? Ok. Entonces. Los colores, por ejemplo, por default, no son lo mejor porque son como muy cercanos. Y como tengo toda la paleta, yo eligiendo rápidamente. Básicamente, mi mujer me está distrayendo con algún comentario al margen. Puedo seleccionar colores rápidamente. Ni siquiera me tengo que matar. Simplemente tengo que elegir colores que se diferencien más unos de otros. ¿Sí? Lo segundo es, normalmente es muy finita. Entonces, vamos a hacer, aunque sean algunos, lo que estoy haciendo en todos, seguro. Las vamos a hacer más anchas. ¿Sí? Para que sea más claridad. Lo segundo, lo tercero, perdón. Pueden hacer lo mismo, el dash, etc. Como hacían en el otro. ¿Sí? En las líneas. Y después pueden hacer algo que no está más en las líneas, pero tienen el ray, que es lo más importante. Pueden extender siempre a la derecha, right, a black. ¿Ok? Pueden cambiar la posición del texto o pueden no mostrarlo. ¿Sí? ¿Ok? O lo más lógico, si lo muestran, extreme right. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza, es como todo lo que es la civilización moderna, excepto los árabes y los israelíes, ¿cuál eliminaste para limpiar el gráfico? Que no llegué a ver. Básicamente seleccioné, apreté suprimir si te referís a eso, y si no, botón derecho como ahora, ah, lo tengo seleccionado. Y en vez de aparecer texto, seleccionás remove. Entonces, yo estoy acá y lo más lógico, como nosotros todos en Occidente leemos hacia la derecha, lo lógico es que lo pongamos acá. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago así, miren la diferencia, no olvides decirlo. Acá estoy incrementando los datos. Acá estoy moviendo el gráfico. ¿Sí? Entonces ven que tengo los niveles hacia donde me sirve, hacia el análisis. ¿Ok? Perfecto. Si quieren volver, apretan ese símbolo. ¿Sí? Aparece. Desaparece. Es el equivalente de la F de acá. Acá apretó F, acá apretó F. Si van para el otro lado, les pone negro, que significa que hay datos y ustedes no los están mirando. ¿Sí? Entonces hacen acá y les muestro todo lo mismo. Ok. De nuevo, no es un curso de análisis técnico, pero ¿para qué sirve el Fibonacci Retracement? Para exactamente lo que vieron acá. Tengo un movimiento. Fíjense que lo te hace en la primera onda, ¿no? Es un curso de análisis técnico. Entonces, la primera onda que encontré lo tiré. Retracement. 38,2%. Es decir, ustedes tirarían el Retracement por acá. Y miren cómo respetó el nivel y arrancó de nuevo. ¿Ok? De nuevo, el tema de Fibonacci y cómo usar exactamente los indicadores excede esto. Pero básicamente para que vean que incluso haciéndolo rapidito, rapidito, tienen cierto nivel de análisis rápido y funcional. Una de las cosas más importantes, y acá la pregunta que me hacía, creo que era Fabricio, ¿cómo limpio rápido? Selecciono y pongo Remove. ¿Sí? Si no, selecciono y apretó la tecla Supreme y se me vuelve. Ok. La otra herramienta que es mucho más importante para mí que el Fibonacci Retracement que le usa en todo el mundo es la extensión. La extensión lo que hace es generar un pivot, dos pivots. ¿Ok? Entonces, es la lógica opuesta. Como hubo un mínimo inferior, lo voy a poner mínimo interior. La lógica opuesta, ¿qué significa? No busca qué tanto va a corregir el mercado, sino que busca, vamos a ver properties, sino que busca hasta dónde puede ir. Uno de los problemas que alguna vez le mencioné a soporte de Nisha Trader es que tienen un error en las propiedades de extensiones de Fibonacci. Estos son los retricements como extendidos y no tiene sentido eso. En realidad, cuando uno hace esto, el único que vale es el 100, ¿sí? Y después necesita 138, 150, 161 y 261,8. ¿Hay superiores? Sí, hay superiores. Pero, por ahora, nos vamos a manejar con estos y vamos a hacer un extreme right y un right. Acá. Ni siquiera le dije que era porque lo tengo que hacer. Ok. Si ustedes leyeron un artículo que puse, porque siempre me preguntan en términos de cómo se calculan las probabilidades, uno de los ejercicios más viables para calcular una probabilidad es asumir algo que se conoce desde los principios que alguien siguió un registro del mercado. Y eso es lo siguiente. Cada vez que tienen un movimiento, después de que viene la corrección, el objetivo más probable es el 100% del movimiento. Es decir, si yo tengo este movimiento que están viendo acá, ¿sí? Cuando termino de corregir, el objetivo más probable es que emule ese movimiento. ¿Ok? Por más que tarde. Es el objetivo principal. Lo que pasa es que después viene el tema del tiempo. Sí, bueno, chita, no sé. Selecciono 1. Selecciono 1. 200%. ¿Qué significa? Esto es 100. Esto es 100. Ok. Entonces, cuando yo tengo algo así, significa que el tiempo que tardó esto debería tardar lo mismo. Es decir, no solamente en precio, sino que en tiempo se debería mover. Entonces, si yo me muevo así, cuando hago el mínimo me debería mover igual. Entonces, voy a hacer el movimiento imaginario hasta que estaba más o menos bien. Pero con el mouse debería haber pasado. Que es más o menos en este momento, donde estoy dejando el mouse en este momento, Ese debería haber sido, perdón, el momento en el que llegara. Normalmente la gente se concentra solamente en el tiempo, en el precio, perdón, pero el tiempo es crítico para el análisis técnico. ¿Sí? Para, sobre todo, cuando uno va a operar. ¿Qué vemos de acá? ¿Se puede dar el 100% de precio? Sí. Pero el problema es que tarda mucho más de lo normal. Eso significa que es un movimiento debilitado. ¿Sí? Un movimiento debilitado es un movimiento que normalmente uno preferiría no operar. Se hace interdiario, diario, semanal o lo que fuera. ¿Sí? Lo que básicamente me da es lo que se llama muestra de debilidad. ¿Sí? Ok. Tengo que dejar de hacer suprimir porque en un error de diseño de esta computadora, el botón suprimir está exactamente igual al lado del, perdón, del botón apagar. En una de estas voy a querer suprimir y voy a apagar la computadora. Y eso no sería bueno. Entonces, yo tengo las herramientas de dibujo. ¿Sí? Que son las más importantes. Después, sí, yo tengo indicadores, etc. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me voy a manejar con los indicadores? Así. Primero, ¿cómo importa un indicador nuevo? Voy a Utilities, en File. ¿Sí? Si algo se pierde de lo que hablo, me avisa. Voy a Import Ninja Script. Y busco un script. El problema que tengo yo es que no sé qué está importado y qué no. Vamos a darle una chance a alguno que tal vez no esté. A ver. Si no, de última me va a tirar un error. Hago doble clic y me dice, ¿desea importar el archivo? Sí. Bueno, normalmente les va a tirar ese error porque a veces cuando uno hace un script o consigue un script, cuando uno lo programa, el software no entiende que no estoy sobrescribiendo un indicador, sino que estoy usando uno que ya existe. Pero el script no tiene forma de saberlo. Entonces, es como que les dice, che, ¿querés reemplazar el script que ya existe? Y en realidad es una función que ustedes llamaron. ¿Ok? Una vez que lo loguearon, dice, listo. Si quieren exportar, porque es un indicador de ustedes, si se lo quieren mandar a alguien, va a hacer clic a exportar. Pueden ver la ventanita porque se me abrió abajo. Seleccionan. Normalmente acá tienen muchos menos porque son los que ustedes importaron. ¿Sí? Eso significa que básicamente solamente son los custom, los modificados por uno o creados por uno. Hacen así. No lo voy a hacer yo porque tengo 20 copias de cada uno de estos. Ponen un nombre en el archivo, cualquier cosa. Perdón. Y le dan export. ¿Ok? Yo eso no lo voy a hacer. Y si ustedes tienen muchos indicadores que anduvieron probando por ahí y los quieren borrar, ponen remove, minja, script, assembly y borran los que les pone acá. ¿Ok? Pero eso también ya va un poquito más adelante y excede un poquito todo lo que ya sería. Perdón. Pero ahí lo básico. Ahí está el gráfico limpio. Acá. Perdón. Entonces, la importación de indicadores es muy, muy simple. Entonces, quedan dos cosas principales y una secundaria. La primera cosa principal es cuando ustedes, ustedes tienen en el NinjaTrader y en algunos otros software, pero particularmente en NinjaTrader, lo que se llama workspaces y lo que se llama templates. Entonces, un workspace es lo que están viendo ustedes. ¿Vieron? Recién puse un gráfico que no correspondía. Entonces, ustedes pueden crear un workspace. Un workspace es un montón de gráficos y cosas. ¿Sí? Entonces, si yo vengo acá, tengo new que estábamos usando, voy a workspaces. Si yo pongo save workspace, simplemente me va a guardar lo que yo estábamos viendo juntos. La próxima vez que yo abre al software, aunque cierre todas las ventanas, si no le doy guardar a los cambios, me va a abrir exactamente lo que ustedes están viendo. Si no, yo puedo hacer y poner save workspace as untitled one, sin título uno, es el default. Pero yo puedo poner intro a Ninja y guardar. Entonces, ¿ven? Me cambia. Control Center, intro a Ninja. Cuando vengo acá en workspaces, si yo pongo open workspace, tengo el untitled original y el intro a Ninja. Entonces, si yo quiero volver al original porque le hago cambios, porque ahora tengo dos workspaces y son muy diferentes, yo lo único que tengo que hacer es hacer clic y darle OK y me va a abrir el otro, uno u otro, ¿sí? No los dos. Pero eso es una forma de salvar mucho trabajo. Denme un segundito. ¿Está bien? Tuve como un glitch en un momento. Si estamos bien todos, sigo. Básicamente, esto es para guardar un montón de trabajo, es decir, muchos gráficos con muchos templates. Workspace, puedo tener uno abierto al mismo tiempo, pero puedo tener un montón de templates en un workspace. ¿Qué es un template? Un template, ahí les mostré cómo es el workspace. El template es lo siguiente. ¿Cómo hago indicadores? Hago indicadores así. Botón derecho, indicators, o vengo acá y apuesto indicators. Ok, pues es algo similar, una cosa amigable en NinjaTrader es que tratan de hacer casi todas las cosas lo más parecidas posible dentro del software, cosa que uno encuentra básicamente rápido las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner indicadores, aunque no sean guau, lo que estoy tratando de hacer, a ojo directamente, es no tener que cambiar nada. No es una cuestión de que el gráfico tenga que ser así o no. Había un montón de cosas para probar un punto. Yo tengo trabajo. Esto va a guardar todo menos los indicadores de dibujo, las herramientas de dibujo. ¿Por qué? Porque esto es un template de trabajo. Cada vez que yo puedo tener mil templates y yo puedo abrir una acción y aplicar el template. Entonces, yo vengo acá, vengo, templates, con botón derecho, save us, puedo salvarlo como default o ponerle un nombre. Test. Bueno, ya veo que hice otro de test. Y ok. ¿Sí? Perfecto. Vamos a borrar. No quise borrar eso. Voy a pedir un error. Vamos a borrar todo. Vamos a aplicar este. Y tenemos el gráfico limpio. ¿Ok? Entonces, si yo hago botón derecho, voy a templates y hago load, ahora tengo test. Voy a tener más. Y automáticamente el trabajo principal de indicadores que yo tenga de herramientas de dibujo, indicadores propios, estrategias. Todo eso va a aparecer automáticamente. Ahora, si yo tengo elementos de línea como línea, tendencia, soporte y resistencia, etc. Debería guardar un workspace. Si no, lo voy a perder. ¿Ok? Perfecto. Lo otro que tenemos aquí, que es muy útil, es, en los programas viejos no pasaban, en los programas nuevos como NinjaTrader y otros es más normal. Hago botón derecho, hago botón derecho, voy a image y me permite mandarlo por email o save us. Si yo pongo save us, me pone el nombre de la acción y la fecha aproximada, ¿sí? El rango de fecha aproximada, ¿sí? Yo estoy viendo fecha tal a tal, me pone eso. Yo hago guardar y básicamente lo puedo mandar por email, lo puedo postear en internet o lo que yo quiera. Pero básicamente capturo rápidamente el trabajo si se lo quiero mostrar a alguien o enviárselo a alguien. ¿Ok? Eso es una herramienta muy útil cuando uno quiere escribir en un blog o mandar o hacer algún tipo de artículo. Esa es una grado bastante buena que en otros softwares todavía no lo ponen, no se pone. Bueno, eso cubre todo lo que es la funcionalidad teórica del software desde cero hasta todo. ¿Sí? No en términos analíticos, pero sí en términos de cómo uso cada herramienta. Lo que nos queda es lo siguiente. Una de las principales cosas que tiene NinjaTriber, más a... Ya una vez que excedemos el tema de que nos dejan hacer nuestros propios programas, el software es de Atis para análisis, etc. Es la capacidad de simulación, ¿sí? Yo tengo dos formas de hacer eso principales. Yo puedo venir acá. A ver si me deja sin cambiar de... Entonces yo agarro y digo... No me va a dejar en este gear, porque no tengo cargado lo que ya me apareció. Ok. Si yo quiero simular operatoria, lo que necesito hacer es conectarme al simulador de operatoria. Tengo dos tipos de simuladores. Yo voy a File, voy a Disconnect, vamos a sacar la conexión que hicimos hoy y voy a ir a Connect de nuevo. Si ustedes se fijan, tienen Market Replay Connection y Simulated Data Feed. Cuando ustedes hacen clic en Simulated Data Feed, yo voy a ir cerrando y voy a pasar las preguntas, así que solamente les voy a mencionar cómo funciona. En Simulated Data Feed, les aparece este botoncito. Y ya maltrato. Dentro del gráfico, cuando lo tengo acá, el gráfico va a estar estable. No me lo va a hacer instantáneamente, por eso no quería hablar del tema en este gráfico en particular. Y si yo quiero acelerar, en una dirección de nota, o desacelerar, hago eso. ¿Por qué es muy útil? Cuando uno hace una estrategia de inversión o algo, si es automática, quiere probar cómo se comporta. No es realista, es solamente para probar, por ejemplo, si yo quiero algo más avanzado, como hacer una estrategia de manejo del dinero en una posición X, directamente lo que hago es poner en mi DOM la cotización y mover. Vamos a mostrar, vamos a ir a File, New. ¿Qué pasa acá? ¿Vio? Vamos a abrir. ¿Vamos acá? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Ven lo que están viendo acá? Lo que están viendo acá no existe. ¿Para qué sirve? Esto sirve porque si yo hago algo más avanzado, como generar una estrategia, lo que estoy viendo acá, Profit Target, Stop Loss, Training Stop, lo que yo quiera operando en vivo, yo pongo todas las cosas acá, por ejemplo, decir, voy a poner un Stop Loss de 8 y un Profit Target de 8. Esto es muy simple, pero si es algo un poquito más complejo en la estrategia, la cargo. Entonces, pongo Bye. Sí, y básicamente tengo mi Stop Loss y mi Profit Target. ¿Yo qué hago? Me fijo si va a funcionar. Entonces, subo al máximo el Turn y espero a ver si realmente se activa. Profit Target, nadie se murió por tomar ganancia, así que vamos a ir para el otro lado. ¿Ok? Entonces, es bastante realista. Fíjense que no baja automáticamente. Es como que se estabiliza y baja, por más que lo pongan en máxima velocidad. Entonces, yo lo que quiero probar es si el software realmente me va a atender la operación como se supone que debería atenderla. ¿Ok? Entonces, va a ir bajando y se va a activar. Algo que no me voy a adentrar en este momento porque deberíamos tener un montón de operaciones ya para cargarse, es que con todas las operaciones buenas o malas, ahí se activó el Stop y mi herramienta funciona. ¿Ok? Es que te permite analizar la performance del sistema de TRI. ¿Ok? Pero eso ya excede también, lo estoy mencionando por arriba. Vamos a ir a Disconnect, vamos a ir a Simulet y Data. Para Market Replay tienen que venir a Utilities. ¿Ok? Y van a poner Download, Download, perdón, Replay Data. Se les va a abrir una ventanita y le van a decir al software ¿Qué quieren bajar ustedes? Y les va a bajar un día completo de, por ejemplo, Futuros. ¿Sí? Es para Futuros esta herramienta. Pueden el L1 y el L2. El L2 es el árbol de ofertas, el L1 solamente es el primer compiador y el primer vendedor. Ustedes le dan ok a esto, a mí me va a tener un error porque esto es marzo del 14 y esto es mayo del 15. Pero ahora vamos a hacer el experimento. Vamos a poner marzo del 14. A ver qué tanto guardan que nunca me fijo yo. Y vamos a poner el 12. A ver qué tanto guardan que nunca me fijo. Gracias por ver qué tanto guardan que nunca me fijo yo. Gracias.